que hay una gran feria de empleabilidad en Ciudad Bolívar. ¿De qué se trata María Fernanda? Explíquenos quiénes pueden ir, cómo funciona todo este tema. Adelante. Pues miren, hace pocos minutos las personas que ya llegaron a este punto de la alcaldía local de Ciudad Bolívar ingresaron al auditorio en donde hasta ahora se desarrolla esta gran jornada de empleabilidad. Esta vez enfocada para las personas residentes de estratos 1, 2 y 3. Ellos están en este momento recibiendo una primera información para continuar con todo el proceso. Las puertas se abrieron sobre las 7 de la mañana. Vamos a conversar con ellos un poco antes de entregarles todos los detalles a los televidentes porque todavía tienen tiempo de llegar aquí a la localidad de Ciudad Bolívar. Bienvenido a Río Bogotá. ¿Su nombre cómo es? Jifert Cruz. Jifert, cuéntanos usted qué papeles trajo, por ejemplo. Pues la hoja de vida que fue lo que pidieron y pues ya los otros documentos lo que pidan adicional. ¿Para qué cargo se va a postular? Para lo que salga, la verdad, eso dicen que hay muchas vacantes, entonces toca aprovechar. ¿Cómo se enteró de esta jornada de empleabilidad? Pues las redes sociales, un padre y no me hizo llegar el mensaje y ahí pues las redes. Pues muchos éxitos que le pueden aquí hacer toda esa ruta de empleabilidad y como él, todos los televidentes que nos están viendo a esta hora aquí del sur de la ciudad, pues pueden venir y aprovechar esta gran feria. Yo voy a saludar por este lado a precisamente Lilian, ella es la asesora aquí de todo este proceso. Bienvenida a Río Bogotá. Bueno, exactamente cuántas vacantes hay, para qué oficios, todos los detalles para que los televidentes pues se animen y se agenden. Bueno, muy buenos días. Los invitamos al punto estratégico de empleo que funciona todos los jueves aquí en la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Hoy estamos con la empresa Temporizar y tiene vacantes laborales para operarios, para técnicos y profesionales. Entonces, para que por favor se acerquen aquí a la alcaldía local de Ciudad Bolívar, vamos a estar hasta las dos. Y recuerden que todos los jueves vamos a estar aquí con el punto estratégico de empleo y los esperamos el 21 de noviembre en la Casa de la Cultura, en nuestra tercera feria de oportunidades. Tercera feria de oportunidades. Voy a preguntarle también rápidamente a la vocera de la empresa reclutadora hasta ahora, especialmente qué vacantes, qué requisitos, se necesita experiencia, qué deben tener las personas que quieran venir a aplicar. Listo, bueno, mira, tenemos vacantes para la empresa Constructora Bolívar. Con ellos buscamos todo el personal que tenga experiencia en obra, ejeros, herreros, maestros, oficiales. Tenemos vacantes para personal sin experiencia para la compañía Multiparque. Con ellos buscamos personas para auxiliares de parque. Buscamos personas con experiencia en accesorios de celulares para la compañía Celulab. Tenemos muchas ofertas con nuestros diferentes clientes. Los esperamos el día de hoy desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Listo, pues ahí está entonces para que se agenden, para que lleguen. Ya han empezado a acudir aquí. Las personas están en todo el proceso de entregar su hoja de vida. Y acá les hacen todo el acompañamiento, la ruta y las citas hasta las 2 de la tarde aquí en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Con esta invitación los dejamos con mucho más a esta hora aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.